y la verdad que esta tarde nosotros venimos bien prendidísimos y sobre todo dispuestos a llenarnos de mucho conocimiento e información. Es por eso que nosotros en El Puro Adolescente tenemos un invitado que nos maravilla tenerlo acá presente y ya nos acompaña por segunda ocasión. Es Mario Dirayete y nos acompaña de Plan Internacional. Bienvenido nuevamente a nuestro programa Su Casa También. Así es, así que comencemos a entrar ya en materia, ¿verdad? Les parece a todos acá en el estudio y a ustedes allá en casita. Para comenzar, la primera pregunta, ¿cómo es esto de la sexualidad, verdad? Entonces es algo muy delicado, entonces es importante que nosotros también sepamos a qué edad es conveniente que ya nuestros padres o por ejemplo nuestros maestros nos comiencen a platicar con respecto de esta temática tan importante. Excelente pregunta, Ileana. Creo que la edad a la que debemos empezar es casi desde el nacimiento. Cuando empezamos nosotros a platicar, gracias. Cuando empezamos a hablar con nuestros hijos, a tener una relación con nuestros hijos, es importante que empecemos a distinguir los elementos de la sexualidad. Eso es sumamente básico. Llamar las cosas por su nombre, ¿no? Porque estábamos viendo de que, bueno, la cultura salvadoreña siempre se ha caracterizado por ser un poco conservadora y en pocas palabras penosa, vaya, para que me entiendan. Entonces buscamos como ciertos, no peyorativos, sino que ciertos nombres para que no suenen vulgares decimos nosotros y en realidad no tocamos las cosas como son, no decimos las cosas sin pelos en la lengua, sino que estamos diciendo que el pene o la vulva no se le dice por el nombre, sino que el pajarito, la cosita, ¿verdad? Entonces, esas cositas hay que irlas quitando desde un inicio, ¿no? Y enseñar las cosas como son. Así es, así es. Hoy platicamos, un poquito antes de entrar a cámaras, les decía que es importante que nosotros hablemos. A veces muchos padres dicen, a mí me da pena, o madres, a mí me da pena hablar con mi hijo o con mi hija de sexualidad. Y por supuesto que le da pena, si no lo ha abordado durante 12 o 14 años y ahora venir a abordar un tema nuevo. Lo importante es hacerlo desde que los niños y las niñas están pequeñitos y empiezan ya a comprender. Eso, cuando hablamos del tema de platicar con ellos, cuando hablamos del tema de las actitudes que vamos teniendo, también otra cosa importante. Hemos visto casos o vemos casos en nuestras casas cuando hay un niño pequeñito, una niña que tiene un año o algo así, ¿verdad? Y se toca sus genitales, lo primero que hacen los papás, ¡No se toque! Eso es... ¡No se toque! Exacto. Y eso no lo hace ninguna malicia el niño y una niña. Entonces, la pregunta es, ¿por qué como familias mitificamos el tema de nuestros cuerpos? Es importante. Y sobre todo que hacer eso no implica inmediatamente que un niño o una niña saldrá a tener a su edad, corta edad, relaciones sexuales. No funciona así la cosa. Me gusta mucho lo que acaba de decir y también con Eliana estábamos hablando hace un momento que estamos haciendo una diferencia entre... Aquí hay que saber de todo, porque por eso vamos a trabajar esto de la educación sexual, ¿verdad? Que hay una diferencia entre relación sexual y relación sexo-coital, porque nosotros ahorita estamos haciendo una relación sexual, porque nos estamos comunicando. Si yo toco a Eliana, tenemos una relación. Si yo la toco, o sea, del hombro también. Pero una relación sexo-coital ya va por el decoito, ya va la penetración y hay que hacerles una diferencia también a los hijos, que de repente esas cosas no se hacen y de repente las ignoramos también. Así es, y es porque vamos metiendo en el cuchumbo, digamos, del sexo, de la sexualidad, todo lo que se refiere al tema genital. Y no tomamos en cuenta que la sexualidad en realidad tiene que ver con comportamientos, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con el tema biológico, por supuesto, el funcionamiento de nuestros cuerpos y eso, pero no todo el tema de sexualidad, como Carlita lo menciona, está referido exclusivamente al coito. Me encanta. Mire, antes que nada... Adelanta, a ver si no te lo hace. Sí, espérate. ¿A usted le gusta el grafiti? Algunos me parecen interesantes y me ponen son bonitos. Vale, yo sé qué le parece, si nos vamos a ver unos, a ver si le parecen interesantes y después me dice qué tal están. Perfecto. Nos vamos a contar en qué grafiti y ya regresamos con más pendientes. Y seguimos con más de Frecuencia 11.25 y me encuentro con Isaí y Oswaldo. Primero quiero que me digan en sí qué es el grafiti para ustedes. Es una forma de expresarnos libremente porque ciertamente nos oprimen en todos lugares donde vamos. Entonces nos expresamos en esto y nos desahogamos. Para vos, Oswaldo, el trabajo en equipo es algo muy importante o no lo es? Sí, porque así cada uno de nosotros aportamos ideas y decidimos cómo podemos hacer grafiti, cómo podemos darle los brillos y etc. Entonces cuando trabajamos en equipo sale mejor. En el lenguaje común, el grafiti es el resultado de pintar textos abstractos en las paredes de manera libre y creativa con fines de expresión. Me contaron que la historia del grafiti se remonta a los años 60, cuando Nueva York fue influenciado por la música hip hop. Uno de los primeros artistas del grafiti era un adolescente de 17 años llamado Demetrius. Ese adolescente de origen griego firmaba sus pinturas urbanas bajo el nombre de TAC 183. Hoy me encuentro con Rigoberto y Alberto. Primero quiero que me digan cuál es el concepto que ustedes utilicen a la hora de hacer algún arte, algún manchado, qué es lo que hacen. Bueno, nuestra principal idea es dejar un mensaje positivo, representar lo que es la cultura de grafiti era tanto hip hop como graf. Generalmente un grafitero o artista gallegero como le llama se concentra en representar a su crew o a él mismo, su firma. Crew es la asociación de grafiteros que hay entre ellos y general se supone que tiene que representarlo siempre, si está en un crew, porque es como su familia, su nueva familia, su nueva generación. A ver Alberto, ¿cuáles son los materiales que utilizan a la hora de hacer algún arte? Pues los materiales, hoy o pared o ahorita como usted puede ver, playboy, pintura, dependiendo también la marca que usted escoja, puede hacer su propio grafo. Por ejemplo también la boquilla, puede usar también fad, russo, como algunas son las más conocidas. ¿Hay diferentes tipos de boquillas a la hora de delinear, hacer algo? ¿Hay diferentes? Sí, bueno generalmente aquí en el país hay aproximadamente 25 tipos de válvulas. Me contaron que el tag es la firma del autor del grafite. Comúnmente las personas no suelen utilizar el nombre propio de quien lo hizo, sino que utiliza un alias o pseudónimo. La idea de crear un tag viene de la ilegalidad que el grafite tenía en sus inicios. Hoy en día este arte es considerado por muchas personas como una forma de expresión, razón por la cual a nivel mundial se realizan concursos en donde se invitan a adolescentes y jóvenes a hacer grafitis bajo un concepto determinado. Sin embargo, todavía hay personas que ven esta práctica como algo muy malo pese a que este es legal siempre y cuando no daña la propiedad privada. ¿Hay algún mensaje que le quieran hablar a todos esos chavos que nos están viendo ahorita y quieren interesarse por el grafiti o por alguna otra cultura urbana? Bueno, que le den con todo y que no los impriman en algo, o sea, libérense porque esto es una cultura, no es callejero ni nada. El agua es un bien común, no puede ser considerado desde una administración privada, sino garantizar que la gente tenga el acceso, la calidad, la cantidad, la disponibilidad. Con este proyecto, con el Fondo de Agua, sin duda alguna, este gobierno ha dado un paso extraordinario en llevar agua potable, en llevar saneamiento a la población. Martes a las 8.30 de la noche y su retransmisión, domingos a las 8 pm, solo aquí en Canal 10. Los humanos ya saben que nuestras hembras chupan sangre para poner los huevos en las franjas húmeras de los criaderos. Eso sí, en agua limpia, en las canaletas, en depósitos de agua, aquí mismo, ¡nuestro futuro! ¡Sin criaderos no tenemos futuro! Recuerda, con tu ayuda, derrotemos al dengue, no le demos agua al dengue. Vaya hasta que llegaste, y vos que has pensado que yo no como, siquiera trabajaras o hicieras algo. ¡Mírame pues! ¿Y por qué no te quedas en la casa de tu mano de una vez? ¿Sabes qué? Que se tiene que ir aquí, sos vos, por favor. Las palabras duelen más que los golpes, por eso piensa antes de hablar. Canal 10, señal con valores. Y la diversión continúa en frecuencia 12.25. Yo le quiero preguntar a todos los chicos salvadoreños y salvadoreñas que nos ven, ¿se están divirtiendo? ¿Verdad que sí? ¡Eso me encanta! Que las vibras y por supuesto siempre esas energías positivas estén bien prendiditas. Es momento de enviar un saludito muy especial para un chico que nos ha escrito. Y él también envía saludos, así que acá en frecuencia 12.25 eso lo vamos a hacer realidad. Así que un saludazo especial para Arqui Ivanovich y este chico pues saluda a todos los alumnos del Instituto Nacional de Tacuba y también a Nicole Calderón. ¡A Bahía, chicos! Bueno, miren, el tema de ahora está muy interesante y es por eso que nosotros a continuación vamos a ir a ver una nota muy importante sobre esta temática que Carlito Anufio nos ha preparado. Así que si ustedes ya están listos, por favor, háganme con su cabecita que sí, ¿están listos? ¿Están listos? Perfectísimo, me encanta que estén listos porque yo, miren, acá ya estoy preparadísima. Así que nos vamos a esta nota en 3, 2, 1. Muchas veces hablamos de sexo y de sexualidad y al final no nos planteamos qué implica realmente esta palabra y de qué estamos hablando cuando decimos sexualidad. La sexualidad es un aspecto del ser humano que nos acompaña durante toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos y a través de todo el ciclo vital y va adoptando formas de expresión distinta. Por ello, la sexualidad es diferente en cada edad. Tradicionalmente, la sexualidad se ha relacionado exclusivamente con el coito adulto y heterosexual, pero la sexualidad implica, por supuesto, mucho más que un coito. Por tanto, para hablar de sexualidad habría que integrar todas sus dimensiones, que son las que nos sirven para enmarcar también al ser humano. Así podríamos analizar la sexualidad desde diferentes perspectivas, biológica, médica, psicológica, sociológica, en fin, muchas más. Y en nuestra sociedad aún existe mucha ignorancia sexual, por ello todavía circulan muchos mitos y errores en torno a este tema. A continuación te voy a poner unos ejemplos. Algunos mitos de la sexualidad en torno a la mujer es que cualquier mujer que lleve la iniciativa en las relaciones sexuales es una persona inmoral o aquello que dicen que una mujer que tiene la menstruación no debe bañarse ni tocar las plantas ni hacer deporte. Otros mitos que existen en torno a la sexualidad del hombre dicen de que el hombre siempre está dispuesto y debe llevar la iniciativa en las relaciones sexuales. Otra cosa que dicen por ahí es que un verdadero hombre no llora ni expresa sus sentimientos. Y también dicen que la sexualidad es igual a un coito y que si no realizas la penetración entonces no has tenido una relación sexual completa. Otra cosa que también algunas personas suelen decir es que la educación sexual potencia a que los adolescentes tengan relaciones sexuales antes del tiempo. ¿Será verdad todo esto? ¿Será verdad todo eso? ¿Todos esos mitos que dicen de la sexualidad? A veces las personas dicen que no, otras piensan fielmente y fielmente que sí es cierto y que eso se da porque si la chica anda con preservativos o anda incitulando cosas es porque lleva una vida, ustedes ya saben cómo, ¿verdad? Entonces yo creo que todos esos comentarios pueden influir en la sociedad salvadoreña por eso a veces se habla de sexualidad, se habla de pene, vulpe y la gente se escandaliza y es como que cosas de otro mundo. Así es y yo quiero felicitar a Carlita porque muy bonito él me contaron que y muy acertado con todo esto de la información. Hasta los muñequitos. La sexualidad, exacto, bien bonito. La chica de aquí sacó el corazón y esa parte de verdad muy dura. ¿Qué le pareció él me contaron que, Mario? Analiza en relación al reportaje que preparó Carlita. Hay elementos importantes como por ejemplo, ustedes vieron cuando puso el condón en la cabeza. Eso quería decir que ella no había oído hablar nunca probablemente de métodos anticonceptivos o del tema de las relaciones sexuales. Entonces es importante que los padres y las madres hablen con sus hijos e hijas en sus casas, en sus espacios más íntimos sobre el tema de la sexualidad, sobre todo en las relaciones sexuales, sobre el tema de anticoncepción, etc. Así es, es importante porque muchos chicos ya en la adolescencia cuando se les, por ejemplo, menciona vos, tu órgano genital es el pene y el de las chicas es la vulva. Se quedan impactados y dicen, por Dios santo, ¿cómo vos podés estar hablando de eso? Porque, pues, se viene con esa mentalidad de que no hay que tener la mente tan abierta con respecto a esta temática, pero nosotros como adolescentes podemos exigir que se nos puedan orientar de la mejor manera con respecto a este tema porque es un derecho muy importante. Así es, y exactamente lo que dice Iliana, es un derecho, ahora están los derechos sexuales y los derechos reproductivos que todas las personas tienen y que tienen derecho a hacer valer, ¿verdad? Son los derechos humanos aplicados y vistos desde la sexualidad. Mira, otra de las cosas tal vez es el morbo, ¿verdad? Que surge a raíz de todo esto y tal vez una de las controversias más grandes que si enseñar estas cosas en las escuelas o no, porque puede despertar lo que estaba diciendo en un inicio, el morbo. Pero yo creo, a mi punto de vista, no sé si ustedes lo puedan compartir, es que si no se hay una buena información con las personas, mucho más morbo va a existir por el mismo hecho de que lo desconocido es como que te llama la atención y querés probar. ¿Me estás diciendo? Claro, claro, que muy acertado tu comentario y sobre todo eso, que existe demasiada inmadurez con respecto a este tema. Y la barrera del miedo, que no se lo va a botar. Eso, ¿cómo disminuir eso, Mario? Mire, la verdad es que lo primero que sucede ante un tema desconocido, nosotros los seres humanos lo que hacemos es poner barreras para que nadie llegue. Uy, te vas a quemar si tocas ahí. Uy, vas a hacer alguna cosa, te va a pasar algo malo. Entonces, es importante que empecemos a desmitificar y eso se hace a través de la verdadera información. Es importante que los y las adolescentes encuentren fuentes de información que sean, y eso también es importante, que sean fidedignas. No ir a meterse a internet a buscar cualquier cosa, no oír el tema de la pornografía, no es algo que nos ayude a abordar los temas de la sexualidad. Debemos empezar a buscar también información que sea bastante responsable y que nos ayude a conocer nuestros cuerpos primero, luego pasar a otras etapas. Pero lo primero es estar bien conscientes de cómo funcionan nuestros cuerpos, cómo debe ser una relación con las demás personas de diferentes sexos, para que podamos mantener convivencias adecuadas. Todo eso es parte de la sexualidad también. Otra cosa que se me estaba mencionando, que de verdad me gustaría que también la mencionara mucho al aire, es de que sexualidad no solo significa que vos venís y te vas a acostar con alguien, o sea, que vas a entregar tu cuerpo a alguien, sino que también entra el hecho de valorarte, saber de que tu cuerpo es tuyo, que no se lo vas a poder dar a todo el mundo que te lo pida. Así es, así es. Lo que hablábamos con Carlita es que parte de la sexualidad es valorarme como persona, que las chicas se valoren, que los chicos se valoren y que lleguen a descubrir que estar con una persona tiene un valor importante. Nuestro cuerpo es sumamente importante para cada uno y cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos saber a quién se lo vamos a entregar. El tema del sexo no es un tema de diversión, el tema de la sexualidad no es un tema de diversión, es algo que debemos cuidar y por lo tanto ser muy responsables con eso y saber que lo que ahí pase, sea bueno o malo, nos va a afectar. Hay que valorarnos. Bueno, algo que me encantaría que lo tocáramos así, súper rápido, es que muchos adolescentes ya también van demasiado avanzados con la información con respecto a la sexualidad, a todo esto de las relaciones sexo-coitales y también es importante, y aquí quizá el mensaje, ¿verdad?, que se lo pedimos nosotros con el mayor de los gustos para todos estos chicos que no van acorde a su edad experimentando y conociendo sobre este gran, amplio tema. 30 segundos. Para los chicos y las chicas, infórmense, conozcan, no lo ven esto como mito y para los padres y las madres, hablen con sus hijos y sus hijas de sexo. Es importantísimo que lo hagan. No, me encanta ese mensajito, nos quedamos aquí, nos vemos el viernes. Muchas gracias, Mario, por habernos acompañado. Cuídense. Adiós.